es ahora el navegador es quien recibe un nuevo cambio de apariencia pero también llega la nueva actualización para el deck finalmente es la 115 sean bienvenidos a un nuevo vídeo ya lo saben antemano que es el repertorio de la informática nos vamos a desplazar primero con esto porque a través de twitter se nos informó de un nuevo cambio de luz para microsoft si el navegador de microsoft y bueno ha habido tanta cuestión con esto porque sabemos que últimamente microsoft le está dando con todo este navegador para que sea superior a google chrome también por ejemplo a break a otra clase de navegadores se ha mejorado con lo que es min y la inteligencia artificial y ahora destacan lo que es a través de un promocional navegar por la web con una experiencia de navegación hermosa mejorada diseñada para ayudar a aumentar la eficiencia y centrarse en la web y admitir las nuevas capacidades de inteligencia artificial más elegante más flex más elegante más simple más flexible para ti sistema modular que descubre un sistema de contenedor diseñado para diferenciar fácilmente entre el contenido del navegador generado por microsex y el contenido de la página web de igual manera el perfil destacado se encuentra encuentra su perfil en esquina superior izquierda de la ventana de su navegador para mejorar la visibilidad y el acceso de igual modo el diseño refinado porque puedes explorar la web con una estética más suave y amigable que presenta esquinas redondeada y brinda una nueva apariencia con microsoft hecha así es que diseñado finalmente para implementarse en windows en matos y también en linux fue el promocional destacado el día de hoy con ello también ya está disponible edge deck que se actualizó a la versión 115.0 punto 191.5 y con ello las características añadidas son en el apartado de android añadido las búsquedas en discover añadida la opción diseñado de la página ntp y en la configuración de la página de nueva pestaña hay mejoras en el rendimiento se ha corregido el bloqueo del navegador relacionado con los permisos de sitio corregido el bloqueo de navegador al abandonar o eliminar un espacio de trabajo solventado el bloqueo del navegador intentar instalar un sitio como aplicación y bueno eliminado el bloqueo del navegador al cargar una página hay mejoras de realizar el comportamiento corregida la falta de barra de título de dec tools y las ventanas arreglado el mensaje de errores status break point al cargar una página mitigado el error en el que los favoritos se muestran en blanco en los espacios de trabajo en ios se ha reparado la falta de opción de sugerir contraseñas al crear una contraseña en android se ha solucionado el problema del permiso enviar a microsoft edge drop la api navigation que ha pasado de la fase experimental a la fase pública el ámbito empresarial he mandado la falta de imagen de perfiles cambiar la pestaña de aires así es que es lo que estaría destacando para lo que es este navegador como he dicho está evolucionando poco a poco realmente con ello el navegador está evolucionando poco a poco consistentemente para poder ser superior frente a los demás y lo está consiguiendo porque en una encuesta realizada recientemente he estado viendo los resultados y me sorprende que la mayoría está utilizando este navegador de microsoft así es que de igual manera déjame saber aquí qué navegador estás utilizando actualmente así es que me despido nos veremos hasta la próxima mastertutos fuera bye bye